Siempre que en un problema esté, nunca me rendiré, triunfaré, es verdad, porque es la política de una chica feliz. Lo sé bien, un día te encontraré, eres muy especial para mí, para ti, sonreiré y adelante caminaré. Porque en mi corazón, despertando está, un profundo amor por ti. No hay nada que yo deba temer, mientras que en mi corazón tú estás. Todos mis sueños, por tiempo cumpliré, corazón, nunca me rendiré. Al llegar problemas hallaré, con valor yo los enfrentaré, sin dudar volaré y mis alas al final extenderé. Porque sé, que la confianza es mi belleza interior. Seguiré, y con fe, la amistad nunca abandonaré. Y pronto este poder, que duerme en mi interior, a tu encuentro me guiará. Sé que en mis sueños yo alcanzaré, porque al esforzarme lo lograré. Aunque tenga que llorar, no lo haré, porque así nunca me rendiré. No hay nada que yo deba temer, mientras que en mi corazón tú estás. Todos mis sueños, por tiempo cumpliré, por eso nunca me rendiré. No hay nada que yo deba. No hay sal Suite. No hay nada que yoести. Los días de mi presupuesto son Libert夜. No hay nada que yo pueda. No hay nada que yoarrear, por eso nunca me pierda. No hay nada que yo킨 mis espacios para vivir. Extra."